¿Por qué menciono ese tema de la cultura elitista y de la cultura popular? O mejor, de la cultura culta y de la cultura popular. Porque así como lo mencionó Luis Díazano hace un momento, el tema de generar criterios de lo que cae o no cae dentro de una programación está viciado o está sometido a un filtro que es un filtro del criterio que tiene la persona que filtra. Me llama la atención mucho cuando decimos que podemos vivir la música en música mala y música buena. Ciertamente, para mí la música es mala o es buena, pero es para mí. Y es el criterio propio el que limita esa idea del buen gusto. Cuando la idea del buen gusto se generaliza y se convierte en un capital de dominación, entonces esta idea del buen gusto se impone y se impone a través de cualquier medio posible. Por eso fue que la ópera en el siglo XIX prosperó y no prosperó de pronto la música popular, sino hasta, es decir, la música popular repábala, por ejemplo, sino que se empezaron a crear grandes obras a partir de eso. El problema de la música o de la responsabilidad musical, digamos en este momento también tiene otras cosas adicionales. se habla de sexismo y machismo, de un exacerbado contenido machista y sexista en la música actual, en el reggaetón, me parece hediondo, pero no es mi criterio. Pero pues eso también está en la salsa, eso también está en el bambuco, les voy a leer una frase. Decís que no me querés porque no te da nada, acuérdate que te di una muenda en la quebrada. Esa es una frase de una canción muy popular de Garzón y Collazos. Y bueno, entonces ahora me dicen que es que el reggaetón fomenta la cultura mafiosa. A mí me encantaba Juanito Alimaña, me encanta todavía. Y me sigue pareciendo un ícono de la cultura este tema. Y realmente, digamos, la música con contenido es la excepción. Rubén Blades es la excepción dentro de una serie de expresiones que, por ejemplo, dentro de la salsa tienen temas como Mambo Yoyo que no dicen nada. Entonces creo que también es muy claro determinar que, digamos, lo oculto y lo popular son dos cosas que tienen contenidos, digamos, posicionados. Quiero decir con esto, contenidos que se paran en alguna parte y que pretenden legitimar cierto discurso también. De alguna manera, también hemos sido responsables los que programamos jazz, salsa y otras cosas, en general ciertos modelos de escucha. Esos modelos, por ejemplo, que consideran que el jazz es culto. O que nos ha impedido salir de la salsa setentera aquí en este país. Y esa es responsabilidad también de la gente que el programa y fíjense que ese no es un problema de la payola. Ese es un problema de cómo se transmite, cómo se plantea o cómo se intenta decir algo con la música que es el programa. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba radio hace muchos años, escuchaba a Javier en Estéreo, pero también, por ejemplo, escuchaba a una emisora que tal vez nadie se acuerde, que se llama Estéreo 1.95. Y Estéreo 1.95. Y también escuchaba Caracol Radio y me encantaban los programas de Enrique París y de Julio Sánchez Cristo y en fin. Y veía espectaculares jazz. El problema, digamos, y si me aburría lo que estaba sonando, no me gustaba. Si ya no quería escuchar más Barry White o Dayana Ross, entonces me pasaba y venía a Estéreo que sí tenía sabor. Y había emisoras especializadas muy interesantes. Incluso Radio Cordillera, que era la emisora que escuchaba mi padre y mi madre, era una emisora que le presentaba unos boleros también así de cortar venas, como los de Julio Jaramillo. Y bueno, y qué sé yo, cualquiera de otras series de estos intérpretes de la música popular que también en su momento fueron desdeñados y que es que hoy los canta Charlie Sánchez, entonces los consideramos unos verdaderos síncronos de la cultura popular. El tema también es que, como ya lo mencionó Luis Lívaro un poco, es que nosotros estamos hablando de monopolios, pero no monopolios, son monopolios multisectoriales, ¿sí? Caracol Radio, pertenece al Grupo Santo Domingo, el Grupo Santo Domingo es dueño de Bavaria, Bavaria es una empresa que además tiene valores Bavaria, que es dueña de Avianca, que a su vez es dueña de un periódico que se llama El Espectador. Y pues podemos mencionar otra serie de negocios que hay alrededor de eso, finca raíz, etcétera, etcétera. Entonces, la situación, digamos, de la radio en Colombia cruza por todo eso, cruza por la parrilla de programación que quiere que produzca Ardila Lule en RCN, cruza por el tema de quién está, digamos, quién del monopolio está sacando el dinero de un bolsillo y para pasarlo al otro. Y también cruza con cuál es el tipo de cultura a la que se quiere llegar o cuál es el tipo de cultura que se quiere fomentar. A mí me parece muy valioso el santo que dio la radio nacional con Radiónica al tratar de crear una propuesta, digamos, crossover dentro de la música colombiana orientada a los jóvenes, a las jóvenes también, por supuesto. Me parece un intento interesante, pero también al lado de eso pues están otros estereotipos como el creer en lo nuestro y en fin, hay otra serie de elementos que cruzan y que son importantes desarrollar, pero que también tengamos en cuenta una cosa, me da pena decirlo de esta manera y probablemente muchos no coincidan conmigo, pero la cultura musical colombiana sigue siendo una cultura muy pobre, excepto contadas excepciones como las grandes orquestas de Lucho Bermúdez, como Pedro Morales Pino y como otros músicos que actualmente están haciendo una música interesante o haciendo propuestas interesantes. La música colombiana hasta hace tal vez menos de una década ha dado para que una emisora se dedique a programar música colombiana. Antes no. Entonces también pensemos un poco en que, digamos, si la cultura musical se ha producido en ese tópico, de esa manera, es también porque la cultura musical colombiana en buena parte ha sido traída, ha sido importada, ha sido seguidora de las grandes corrientes del mercado internacional. Y frente a esto, pues también yo quisiera plantear que el tema de los monopolios multisectoriales asocian otros elementos. Cuando a mí me va bien en la concesión de la carretera y puedo patrocinar un programa de radio para decir Viva Colombia, pues entonces aprovecho y me meto en el programa este de Colombia, el tiempo hace unos días, y es como el tema del 20 de julio se convirtió Colombia en Espasión y entonces metimos a todos los grupos musicales que hagan algo que suene medio colombiano y entonces, pero el Ministerio de Cultura privilegió ciertos artistas para esas presentaciones. Fonseca, Shakira, Leticia, en fin. Entonces, ahí hay un propósito que, aparte de la radio comercial, es un propósito mediático y es un propósito efectista que tiene como hilo conductor generar un consenso a través de un discurso unificado. Por eso decía que, ¿cómo sería bueno, por ejemplo, pensar en las palabras de José María San Pedro, en el siglo XIX, que la música o que un tipo de música podía ser unidad en la diversidad? Hoy día estamos viendo la unificación de la diversidad. Si antes yo podía tener la oportunidad de escuchar unas emisoras que tuvieran diferentes contenidos especializados de salsa, de rock, de pop o de otro tipo de música, hoy día ya no, hoy día me da lo mismo pasar tropicana que pasar, bienvenido, que pasaron, bueno, como va a estar yo, es que yo casi eso lo escucho en las bucetas porque no tengo caso. Entonces, digamos que esa es una de las grandes problemáticas que tenemos. Hay un discurso unificado que pretende colonizar, o mejor dicho, que ha colonizado de manera efectiva a la comunidad, que no está, que le roba a los autores populares, ¿sí? Aquí nosotros vemos como un gran pro hombre a Antonio, no a Antonio Cruz, al novio de Shakira yendo por la costa pacífica colombiana robándole la música a los creadores, a los hacedores de música, para quien sabe escucharle en qué disco donde una vieja se trepe a unas rejas o a qué señor quiere otra cosa. Entonces, digamos...